Es hora de retocar el crecimiento del cabello Hola, hola, ¿qué tal, stylers? Ya por fin pude retocar el crecimiento del cabello En esta ocasión hice una pequeña decoloración para que el cabello me quedara un poco más dorado Y bueno, sin más preámbulos, vamos a ver qué productos utilicé y cómo es que se aplica Vamos a necesitar polvo decolorante Solamente voy a agregar una cucharada También voy a usar peroxido de 10 volúmenes De este solamente voy a agregar dos cucharadas Mezclamos todo súper bien Como pueden ver, tengo bastante crecimiento de unos 2 a 3 centímetros Y para aplicar el decolorante, el cuero cabelludo tiene que estar sucio Sucio me refiero que tenga solamente los aceites naturales que genera el cuero cabelludo Pero tiene que estar limpio de mousse, gel, aceites Esto se genera alrededor de 1 o 2 días antes del proceso O sea que no hay que lavar el cabello durante esos días El cuero cabelludo sucio evitará que te arda o que te dé picor Y como siempre voy a empezar de atrás hacia adelante Tomando secciones de 1 a 2 centímetros de grosor Entre más delgadas sean las secciones El resultado va a ser mucho mejor En esta ocasión voy a respetar el mechón que tengo en la parte de enfrente Ya que en esa zona necesita otra fórmula La aplicación solamente la voy a hacer en el crecimiento Respetando el resto del cabello Enseguida hay que marcar más o menos donde están los laterales Para poder depositar el decolorante en el crecimiento En los laterales va a ser 1 y 1 1 derecho, 1 izquierdo, 1 derecho, 1 izquierdo Ya que terminé de aplicar el decolorante Lo voy a dejar reposar no más de 35 minutos Voy a enjuagar con suficiente agua y champú Y para depositar color en el crecimiento Voy a usar el tono 8.4 Voy a agregar un cuarto del tubo También le voy a agregar el tono 8.3 De este solamente voy a agregar un cuarto del tubo También le voy a agregar una pizca del tono 7RC Es más o menos menos de un cuarto Y le voy a agregar intensificador color cobre De este le voy a agregar más o menos un centímetro lineal Mezclamos todo súper bien Y ya por último le voy a agregar peróxido de 10 volúmenes Le voy a agregar 65 mililitros Mezclamos todo súper bien hasta que se integre Como pueden ver ya aclaré el crecimiento del cabello Junto con el mechón de la parte de enfrente Retiré un poco de pigmento en la zona de largos Aparte tengo separada la zona del mechón Para que no se revuelva o se confunda con el resto del cabello Y como siempre voy a empezar de atrás hacia adelante Y la aplicación solamente va a ser en el crecimiento No voy a tocar para nada el largo del cabello Y hay que estar tomando secciones delgadas Más o menos de un centímetro a un centímetro y medio de grosor Esto nos va a ayudar a que no nos queden lunares Nos queden parches Una vez que lleguemos a los laterales Vamos a intercalar la aplicación Un lado derecho, uno izquierdo, uno derecho, uno izquierdo Pero con muchísimo cuidado de no tocar para nada el mechón de la parte de enfrente Ya que terminé de aplicar el tinte Lo voy a dejar reposar no más de 35 minutos O hasta que se empareje con el resto del cabello Voy a enjuagar con suficiente agua, champú y acondicionador Y bueno como pueden ver así me quedó el cabello Especialmente el crecimiento El crecimiento me quedó bastante dorado Ya que quería que mi cabello fuera un poco más claro de lo habitual Para haber usado peroxido de 10 volúmenes aclaró bastante Y bueno esto sería todo Espero que les haya gustado No olviden de reventar el botón de me gusta Compartir este video Y seguirme en todas mis redes sociales Ya que me encuentras como LizStyle Y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!